Loro, que hay oro, tú, loro, tú eres mi poco. Te puedes saludar, yo no muerdo. Encantada. 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 Bien, yo soy el asesor financiero de la señora Montiel. Mucho gusto. Tomasa, te quiero Montiel, por hacer... Un placer conocer a la señora Montiel. Mi nombre es Eugenio Ñacato. ¿Iñacato? Ay, ese Ñacato está mejor que mi te quiero. Pero vamos a decir que es una parte técnica, nos sentamos. Venga, usted ya, por favor, recibiéndome la mesa. Arón, arón, hace, venga.